¿Qué tal amigos de Libero? Nos encontramos aquí con un grupo de hinchas mexicanos que están alentando a su selección. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos hoy? Pues contentos de estar aquí, pues un poquito tristes por el 2-1 contra Chile, pero esperemos recuperarnos pronto, traemos contigo. Y el próximo rival, Perú, ¿cómo venga la selección peruana a ustedes? No debe de ser un partido más que interesante, por supuesto, como todos, porque cada uno es diferente, pero esperamos que ganarle a Perú. Aquí los hinchas me dicen que usted canta, ¿es cierto? Pues sí, pero en el baño. Una canción típica, bueno, pudiera ser el rey. Guadalajara, Guadalajara. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. ¡Llorar y llorar! ¡Llorar y llorar! Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar. ¡Llorar y llorar! Gracias, amigos, muchas gracias. Estuvimos aquí con un grupo de hinchas mexicanos calentando toda la previa del Perú vs México.